Saludos, el día de hoy les traigo el análisis del capítulo 123 del manga de Bakudou, un capítulo que nos muestra el retorno de Yujiro Hanma a la historia, un giro interesante, ya que muchos pensábamos que al proclamarse Jack Hanma como el centro de atención con su múltiple desafío, la historia iba a centrarse en este personaje, pero al parecer aunque quizás si tenga algo de protagonismo, Itagaki quizás esté pensando en continuar su arco de los sumos, ya que además de mostrarnos a Yujiro luciéndose por las calles de la ciudad, vemos a un nuevo personaje, quien parece ser descendiente de otro gran sumo, el capítulo comienza con Yujiro Hanma caminando muy plácidamente por las calles de la ciudad de Japón, donde es el centro de atención de todas las personas que transitan por allí, debido a su gran presencia y su aura tan poderosa y llamativa, es interesante ver como Itagaki cada vez está dibujando a Yujiro más musculoso y venoso, resaltando más su poder, pero para mi opinión su apariencia ya no es tan estética, su cuello es mucho más grueso que su cabeza, lo cual me parece bastante exagerado, dejando eso a un lado, el manga nos traslada a la mansión de Mitsunari Tokugawa, donde este abuelo está hablando con un nuevo personaje, el cual al parecer es el descendiente de un gran sumo antiguo, Taima no Kehaya, quien está contando la historia de que una piedra gigante, que al parecer tenía el poder de matar a los seres vivos que se le acercaban, esta piedra se había partido en dos, por cierto, esta piedra parece ser Seishoseki, una piedra legendaria de Japón, la cual se dice que alberga un demonio o un espíritu maligno, y como dato interesante, esta piedra se rompió a comienzos de este mismo año, por lo que ya sabemos de dónde tomó inspiración Itagaki y sobre qué posiblemente esté preparando para su historia, volviendo con el capítulo, el abuelo no puede creer que esta piedra maldita se haya partido, pero este nuevo personaje admite ser el culpable de esta hazaña, y en este momento siente la presencia de Yujiro, quien aparece frente a ellos, un capítulo que en cuanto a acción fue nula, pero la presentación de Yujiro nuevamente en la historia fue muy interesante, además de incorporar a un nuevo personaje que pareciera ser fuerte, lo malo es que nuevamente está ligado al sumo, por lo que este arco parece no tener fin, pero otro punto muy positivo es que Itagaki sigue mezclando el mundo real con su historia, incorporando esta piedra maldita en su manga, ya que esto puede ofrecer muchas más opciones para el futuro de Baki, hay quienes ya teorizan que quizás al partir esta piedra, el espíritu maldito poseyó a este nuevo personaje, por lo que podría ser quizás un nuevo antagonista poderoso de la serie, algo al estilo de Musashi con el tema de los espíritus y posesiones, por lo que no suena tan loco, lo malo es que tuvo la mala suerte de encontrarse con Yujiro en su primer capítulo, ahora también existen los que opinan que este nuevo personaje será un Ali Jr., un ser que se venderá como muy poderoso, pero al final será brutalmente humillado, y pues desde luego están los que dicen que no tendrá mucha participación, hasta el momento su apariencia, aunque es algo imponente, parece ser algo sereno, ahora la pregunta es, ¿cómo Itagaki va a relacionar a este nuevo personaje y la piedra maldita con Yujiro Hatma? y desde luego, ¿cómo afectará esto a Baki o a Jack? pero es solo mi opinión, ustedes que opinan al respecto, no olvides de dar tus preguntas o temas futuros para videos en los comentarios, sin más que decir, hasta la próxima.